Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, informó que ayer los erezos estatales y accesos carreteros fueron blindados para evitar cualquier efecto en la entidad. Esto luego de los hechos violentos en Culiacán reportados ayer después del mediodía. Rodríguez Vallejo lamentó la forma en que la federación respondió, así como la liberación de Ovidio Guzmán y advirtió que los criminales puedan embalentonarse. Toma tus precauciones por el desfile de la Motofiesta 2019 este domingo, ya que a partir de las 10 de la mañana se cerrará la circulación en el Boulevard Vasco de Quiroga y Avenida del Niño. El recorrido de las motocicletas será por Avenida del Niño, Francisco Villa, Mariano Escobedo, Malecón del Río, Boulevard Adolfo López Mateos, Juan Alonso de Torres, Campestre, Avenida Cerro Gordo y Juan Alonso de Torres. El cierre será parcial y se utilizará un solo carril para el paso de las motocicletas y los demás carriles estarán abiertos para la circulación. Se prevé que antes de las 2 de la tarde esté reabierta toda la circulación. Tras los hechos violentos en Culiacán, la ciudadanía también mostró otra cara. Tiendas departamentales sirvieron de albergues como Walmart, Bodega Herrera, Casa Ley y Coppel, entre otros negocios. Permitieron que la gente se quedara dentro de sus instalaciones incluso a pasar la noche. También la ciudadanía abrió sus hogares a quienes huían de las balas. El gobierno del estado afirma que ya hay seguridad y que ya tomó el control de la ciudad. Sin embargo, Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en Culiacán, informó que hasta el momento solo están abiertos el 15% de los negocios. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te tiene también un resumen semanal.